Muy importante porque los chicos eligieran este lugar para venir a hacer su lectura, su maratón de lectura. Estuve escuchando recién ahí los que están leyendo y la verdad que es muy hermoso. Con la Escuela Jadis Kool tenemos ya años, aquí me acompaña la docente, en la cual trabajamos mucho y los chicos trabajan mucho. Y ojalá que esta maratón sea todo el año porque necesitamos leer más, necesitamos acercarnos a los libros, especialmente a los chicos que están bastante alejados. Es tan importante una lectura, tan importante leer para entendernos un poquito mejor y para hablar un poquito mejor, ¿no es cierto? Importante también la lectura en voz alta, no solo la silente. Exactamente, nosotros que andamos en distintos colegios, en distintos niveles, vemos que por ahí la lectura de los chicos la han modificado o no saben. Entonces, agarrar un libro, interpretar lo que dicen, narrar lo que cuentas y cuentas, la verdad que es importante y como decís vos, en voz alta, cosa que se escuche. Porque nosotros, nuestra generación, nacían leer en voz alta para que nosotros mismos nos corrijamos. Y yo creo que eso es uno de los grandes afectos que hay que hacer ahora para los chicos. Acá hablábamos recién con la docente, han venido a Escuela de Cerrito, han venido a Escuela de acá de Diamante, ahora la semana que viene recibimos de Puigari, se comunican y se vienen, no tenemos problema. Ahí está Adriana Flores, que es una docente del Paraná High School, que, bueno, están viviendo justamente esta experiencia, ¿cómo lo viven? Mirá, es una maratón de lectura que se hace los 23 de septiembre. Y nosotros tuvimos un viaje ya programado desde el principio de año, por eso no lo pudimos hacer y no nos podíamos quedar con las ganas. Así que nos vinimos hoy con una propuesta de lectura de un autor entrerriano, que es Diego Quiroga, y el libro se llama Semillas de Calafate. Y detrás una historia maravillosa de amistad de dos nenas, una de Ushuaia y que recibe un globo con un mensaje, es una nena de Malvina. Por eso decidimos hacer acá la lectura. El contacto de la lectura, digo, importante para la interpretación de textos, pero también con lo histórico, ¿no?, la importancia de resignificar la gesta de Malvinas. Sí, en el colegio trabajamos Malvina todo el año, como dice Jorge, él ha participado en un montón de actividades y proyectos. La propuesta este año fueron dos libros de lectura relacionados con los 40 años de Malvina, pero los chicos leen por ahí un poco más, porque son tres libros por trimestre, la lectura en parlamento en el segundo ciclo. La lectura es continua, todo el año. La lectura es continua, todo el año.